¡Hola mis cuernitos! Hoy antes de la triada te contaré que es el despertar espiritual. Es algo que todos los seres humanos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Todos sentimos la necesidad de descubrir de dónde venimos, hacia dónde vamos luego de partir de esta vida. ¿Quiénes son realmente? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Son algunas de las interrogantes más comunes que nos formulamos en ese momento exacto donde nuestra espiritualidad se hace presente. Ahora bien, ¿qué es la espiritualidad? Ella no es más que el descubrimiento del sentido auténtico de nuestra existencia humana. Además de conocer realmente cuál es el sentido de nuestra relación con los otros. La vía para lograr ese descubrimiento interior en el amor por lo que se puede definir al despertar espiritual como un proceso de crecimiento intrínseco que nos acerca a nuestra verdadera identidad y estar en consonancia con los elementos que forman parte de nuestra vida. Hoy te hablaré del significado de las mariquitas, esos animalitos pequeñitos hermosos que andan volando en nuestro jardín. La mariquita puede servir como amuleto de una forma poco tradicional pero muy efectiva. Con ella también se puede simbolizar el amor y la amistad entre dos personas. Se dice que al tener a ambos una mariquita tatuada siempre tendrán una conexión espiritual que nada ni nadie podrá romper. La batita de San Antonio es conocida también por sus facultades protectoras. Mantiene alejadas las malas energías y el peligro. Además es muy común en quienes se deciden por esta protección. Las personas son alegres, demente, abiertas, divertidos, ocurrentes, amables y honestos. Suelen ser jóvenes bien sea de edad o de corazón. Las manchas de la mariquita simbolizan la fortuna y la prosperidad de quienes la ven. Se dice que mientras más oscuras sean sus manchas, más prosperidad se tendrá. Si quienes encuentran a la mariquita es una pareja de recién casados, el patrón de manchas del insecto presaia el número de hijos que van a tener. Las vaquitas de San Antonio son consideradas como símbolos de buena energía, pero sobre todo se les imputa proveer las bendiciones de los niños. En el caso de una pareja de amigos que busca iniciar una relación de pareja, el conseguirse a la mariquita les augura tiempo o la cantidad de meses que transcurrirá antes de formarse el amor sincero entre ellos. Esto se deriva del número de manchas que se encuentran en su caparazón de la mariquita o la batita. Si la mariquita reposa en la mano de una mujer, de una pareja recién casada, sus manchas pueden augurar dos situaciones muy importantes. La primera, el número de hijos que van a tener. La segunda, la cantidad de meses sumamente felices que convivirán. Cuando la mariquita aterriza en el brazo de una persona enferma, augura que pronto recobrará la salud. Si la persona está sana, este simpático animalito presacia buena fortuna. Si se logra atrapar a uno de estos insectos dentro de la casa, se debe pedir un deseo sincero y con buena intención. Además, el número total de sus manchitas indica la cantidad de dinero que usted podrá recibir próximamente. Y no olvide soltarla nuevamente a su hábitat. A las mujeres en pareja, pero sin hijos, la mariquita le auguro que en los próximos meses quedará felizmente embarazada. Bien mis puerbis, espero haya sido de tu agrado este totem de animalitos. Díganme si desean otro totem en la cajita de comentarios. Nos vamos a nuestra respiración para hacer contacto. Y allá vamos con el as de pentáculos, el diez de pentáculos y el as de espadas. En la base de la baraja está el emperador. ¡Oh my god! Esta triada será breve. No hay mucho que decir cuando sale el as de oros y el as de espadas. Es éxito total. En amor, en finanzas, en todo es de cien mis cuernitos. Muchas felicidades. El as de pentáculos representa la prosperidad, ganancia financiera y emprendimientos exitosos que terminarán en un ascenso. Trae el buen augurio, así como la estabilidad emocional. Esta carta sugiere un futuro positivo y que serás capaz de alcanzar todos tus objetivos. Te augura también un nacimiento o reencuentro con el amor. Si estás en una relación, habrá una nueva chispa de emoción y pasión entre tú y la otra persona. Habla de un compromiso y de la oportunidad de disfrutar de un equilibrio emocional con la pareja. Aunque no salieron copas, el diez de pentáculos nos habla de la armonía en el amor. Y la felicidad de la familia si tienen hijos, todo marcha sobre ruedas. Pues donde hay economía buena, todo funciona mejor. El as de espada representa la victoria a través de tener la fuerza mental y el rendimiento. La justicia, la claridad y el pensamiento creativo están relacionados con esta carta. Por lo tanto, el as de espada en el amor es una carta que nos indica el comienzo de una nueva fase en nuestra vida amorosa. Lo cual puede ser beneficioso o perjudicial en función de la situación que vengamos arrastrando en nuestra relación anterior. Y si va de esta manera, corta de tarot. Cuando el as de espada aparece en una lectura del tarot te dice que es hora de un excelente momento para comenzar un nuevo proyecto. Uno que requiere tu intelecto, tu habilidad, tu comunicación y tu poder mental. Consideraciones especiales. Una vez que hayas conseguido esta estabilidad de cuerpo y alma y el equilibrio también de tus emociones, claro está, tienes el éxito asegurado. Y disfrutarás del triunfo. Tan, tan. Albricias, albricias. Ahora nos vamos en lancha a Ángelo, pues. Ocho de Ángela nos dan la bienvenida con novedades, piedras y el número angélico. Si te ha gustado esta pelea, la comparte, pues. Gracias, gracias, gracias y dedito arriba. Chis. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo Bye Bye Suscríbase, suscríbase Este fue el Búnker del Cuervo Chau, chau, chau